La historia de amor entre los Dodgers y la comunidad mexicana no siempre gozó del romanticismo deportivo que se profesa en estos días. Si echamos una mirada al pasado, podremos encontrar un vínculo de odio entre las dos partes. Pero, ¿por qué se dio este divorcio social? Para entenderlo tenemos que remontarnos a el viernes 8 de mayo de 1959. 20 familias fueron sacadas a la fuerza de Chávez Ravín, después de no obedecer al aviso de desalojo de las autoridades para la construcción del estadio del nuevo equipo de béisbol de la ciudad que provenía de Brooklyn, Nueva York. Ese equipo eran los Dodgers. El estadio se inauguró en 1962, sobre el terreno que miles de personas alguna vez llamaron hogar. Esto causó un rompimiento entre la comunidad y el equipo. La gente dejó de ir al nuevo inmueble deportivo y catalogaron a la institución como elitista. Durante muchos años, los directivos buscaron a un jugador mexicano que reconciliara esta relación, hasta que llegó Fernando Valenzuela. ¡Acercándose a la gloria, Fernando Valenzuela! El toro de Echohuaquila, con su increíble talento, ayudó a los Dodgers a ganar una Serie Mundial en 1981. Y como era de esperarse, surgió el amor entre el equipo y la comunidad mexicana. Desde ese entonces, el cariño ha crecido a tal punto que es imposible pensar en los Dodgers sin su conexión con la afición latina. Demostrando que del odio al amor hay un paso, y del amor al odio, un instante que llevan nombre y apellido. Fernando Valenzuela.